Fue en octubre de 2009 cuando diputados transfugas de arena fieles a Antonio Saca, como Guillermo Gallegos, Mario Tenorio, entre otros, se separaron del partido tricolor con apoyo de Herbert Saca, conocido operario político investigado por múltiples negocios dudosos, primo de Antonio Saca y uno de sus asesores más íntimos entre 2004 y 2009. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, fue constituido el 16 de enero de 2010, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral lo legalizó el 18 de mayo de ese mismo año. Durante los primeros tres años de gestión, GANA se convirtió en pieza clave para el gobierno del expresidente asilado, Mauricio Funes, ya que acompañó al FMLN con sus votos dentro de la Asamblea Legislativa para aprobar la mayoría de proyectos y decretos de la Administración, como nuevos impuestos y reformas tributarias. En 2010, el entonces presidente de Arena, Alfredo Cristiani, denunció la vinculación directa entre el recién expresidente expulsado, Tony Saca, con el movimiento de 12 diputados que se rebelaron y que inicialmente formaron el movimiento GANA, considerándose a sí mismos como la derecha popular. GANA se define como un partido conservador y de derecha popular. En sus principios afirman creer en la familia como base fundamental del desarrollo de los pueblos y además en un gobierno republicano, democrático y representativo. Pero sus iniciativas y propuestas de ley como partido político usualmente acompañan a la izquierda salvadoreña. Cuando GANA se había consolidado como partido, en febrero de 2013, Saca lanzó su segunda candidatura presidencial por medio de un bloque denominado Unidad, el cual era respaldado por GANA en un primer momento y luego por el PSN y el PDC. El secretario general del partido GANA desde sus inicios es Andrés Rovira, quien en 2011 fue electo magistrado de la Corte de Cuentas, cargo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2013, por sus evidentes inclinaciones partidarias. La coalición política liderada por Saca inscribió a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia el 30 de octubre de 2013, con el propósito de participar en los comicios presidenciales del 2 de febrero de 2014. Sin embargo, en esa fecha, Unidad quedó eliminada de la contienda electoral, al quedar en tercer lugar. En la segunda vuelta, Saca y la coalición en la cual participaba GANA dio su apoyo a la candidatura por el FMLN de Salvador Sánchez Serén. En las elecciones de diputados y alcaldes de 2015, GANA obtuvo 11 diputaciones, 12 escaños en el Parlacen y 19 alcaldes a nivel nacional. En 2016, diputados de GANA y el FMLN no apoyaron bajar los gastos del presupuesto de 2016. Ambas bancadas no vieron viable la reducción de gastos en viajes, viáticos y publicidad del presupuesto general de la nación de ese año. En las elecciones de alcaldes y diputados de marzo de 2018, GANA obtuvo 10 diputados y 26 alcaldías. Guillermo Gallegos, quien es miembro fundador de GANA, fue jefe de fracción, posteriormente fue vicepresidente y luego fue electo como presidente de la Asamblea Legislativa. El 29 de julio de 2018, la Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA nominó al exalcalde Nayib Bukele como su candidato para la presidencial de 2019, en una dudosa elección, en donde votaron poco menos de 1.900 de unas 10.000 personas afiliadas, en una elección interna en la que participó a última hora, dejando fuera a Will Salgado. Bukele venía de saltar del FMLN, del Movimiento Nuevas Ideas y también del CD. Recientemente se descubrió que Funes habría dado dinero del Estado a Herbert Saka para cofundar GANA. Esto habría ocurrido en un círculo secreto, donde estaban Funes, Saka, Herbert Saka y Miguel Menéndez Mekafé. Por cierto, el expresidente Elías Antonio Saka fue condenado el 12 de septiembre de 2018 a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero y activos. Ahora todos estos políticos de GANA forman parte de la estructura de Nayib Bukele, quien busca llegar a la presidencia con su fórmula Félix Ulloa.